señoras y señores bienvenidos 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 miren nomás con ustedes el audi s8 la versión poderosa de este sedán de lujo de hiper lujo qué bonito diseño el diseño es brutal es tremendo iluminación matrix led pero no sólo es que sea matrix les vean el diseño y los detalles en estas luces por cierto al ser matrix led tiene la tecnología en donde básicamente nos da la bienvenida o se despide generando unos gráficos en el suelo o en una pared así de sencillo un detalle muy importante que pocas veces lo he mencionado es que lo pude hacer pude hacerlo porque tomamos carretera de noche con este s8 y pude ver la manera en la que esta iluminación ayuda muchísimo voy a empezar a contarles sobre la iluminación que es un detalle muy importante que pocos pocos presumimos o explicamos a detalle les voy a compartir si me siguen en instagram o en tick tock un vídeo corto un vídeo breve donde muestro cómo se va adaptando la iluminación tanto en el suelo como en los costados sin molestar a los vehículos que vienen de frente o los que vienen a nuestro bueno al frente en sentido contrario en carretera o a la de nosotros es un detalle que creo que si debemos contemplar y esta iluminación de este s8 es brutal en todo sentido la iluminación que ofrece en el camino es estupenda llantas 21 pulgadas el diseño discreto bonito hay patrones que se repiten por ejemplo ven estas líneas se repiten en la parrilla y se repiten que ahora se los muestro allá atrás en la iluminación o led que está tremendo sensores radares cámaras 360 tenemos audi presence que es esto tenemos audi presence frontal lateral y trasero el auto se prepara para impactos básicamente además de de la cantidad excesiva de bolsa de aire que tenemos y elementos de seguridad hay que agregarle este audi presence que está buenísimo suspensión suspensión neumática que sube y baja se adapta en los modos de manejo también en la bienvenida no sé si lo vaya a hacer ahora mismo vamos a ver si lo hace se sube la suspensión ahora no lo está haciendo pero básicamente nos da la bienvenida cuando abrimos si es este lado sube la suspensión de este lado para permitir un acceso mucho más cómodo y obviamente esa misma suspensión se prepara para un impacto lateral como del coche para para ese impacto detalles obviamente es un auto muy grande como debe de ser detalles en la parte trasera bien más que bonita iluminación a lo ancho de la carrocería tecnología o led igual aquí detrás estos patrones cambian en diseño dependiendo pues lo que querramos incluso hay un detalle que cuando siente que un auto viene muy pegado nosotros a una velocidad imprudente las luces cambian de formas para para llamar la atención del conductor que va detrás de nosotros ahí tiene la iluminación está brutal lo que les mencionaba ahí está cambiando ya vieron cambia el diseño cambia solito el diseño está tremendo lo que hace este auto muy tecnológico me gusta mucho la iluminación discontinua y luego continua aquí mucho detalle mucho 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 detalle aquí salidas salidas de escape obviamente cuatro salidas de escape mucho detalle la cajuela claramente es automática nada más se las quiero mostrar porque tienen muy buenos espacios es gigantesca y los tenis hitos gigantesca la cajuela ahí está cerramos desde ahí y vamos adentro chequen la apertura del quemacocos es un quemacocos en este hecho panorámico es un quemacocos grande por cierto y lo que sucede aquí atrás bueno alcántara fibra piel mallita de privacidad dos pantallas más fibra de carbono la piel isofix obviamente la piel con estos rombos las cabeceras son muy cómodas tiene este colchoncito aquí muy agradable esto lo bajé lo podemos subir o lo podemos dejar aquí controles para los asientos controles de sistema de entretenimiento incluso o sea bueno si podemos controlar ese sistema y obviamente es para controlar estas pantallas que por cierto también son touch salidas de aire acondicionado que podemos regular desde aquí muy bien la intensidad está brutal señores señores y miren nada más miren nada más el tablero si es muy audi si entiendo pero hay muchos detalles que lo hacen pues especial este chiquito bebé iluminación por cierto tenemos 23 bocinas 23 bocinas bank and all of sin y 2000 watts de potencia o sea básicamente este este auto cuenta con un sistema sonido encantador encantador me fascina bueno detalles fibra de carbono obviamente más fibra de carbono detalles detalles el tatuaje ahí tienen el quemacocos el volante volante s obviamente por ser un s8 tiene este volante deportivo pero semi perforado la arquitectura el agarre ergonomía pues la verdad es que es muy cómodo sólo tengo un detalle con el volante un detallito esto las paletas de cambio si entiendo que están discretas se ven bien pero me parece que unas más grandes citas se verían brutales no que les parece bueno ahí tienen el audi virtual cockpit que podemos cambiar desde aquí información vista sin ningún problema chingadas hay muchos estacionamientos por cierto bueno ahí lo tienen el audi virtual cockpit otro detallazo de tallazo mira nada más eso el sistema de sonido los twitters cuando apagamos el auto estos estos twitters ahí lo tienen como lo ven esos dos esos dos lo voy a encender qué bonito qué bonito está bueno ya tienen esta información aquí qué sucede bueno obviamente ya saben los datos android auto android auto apple car play inalámbricos en fin toda la información los gráficos son muy buenos y esta pantalla de aquí abajo para los controles de aire cohesionado que miren lo voy a encender con atención ahí está ya encendió y las ventilas se abren y si lo apagamos las ventilas claramente se cierra con fibra de carbono bueno modos de manejo desde aquí o desde la pantalla pero ahí los tienen, miren Efficiency, Autodynamic, Comfort Plus e Individual esos son los que tenemos la suspensión baja y sube con los modos de manejo en fin Audi PreSense, desde aquí acceso directo, tenemos tres niveles podemos configurar, miren aviso de distancia, PreSense frontal, trasero, lateral cambio de carril, asistente de cruces aviso de salida y en fin, muchos detalles en fin, que les digo está tremendo, muy completo más fibra de carbono transmisión Tiptronic de ocho cambios obviamente modo manual y transmisión Sport ya saben, frenos electromecánico Auto Hold que tal, que tal señoras y señores y ahora si para cerrar que tenemos que tenemos aquí un motor V8 Biturbo de cuatro litros 571 caballos empuja cabrón señoras y señores empuja muy bien muy bien pero no es lo mejor el cómo empuja me parece que la combinación entre la plataforma el V8 Biturbo y la tracción 4 está brutal y a eso agregarle que algo uno de los elementos más distintivos que yo aplaudo más de este auto es la suspensión la suspensión está espectacular y más para esta hermosa CDMX con todas sus calles espantosas esto esto absorbe muy bien y eso que son rines 21 en fin tenemos obviamente tracción 4 y tenemos bloqueo diferencial deportivo para aquellos que quieren un poquito más pues sí velocidad punta 250 kilómetros por hora y el 0 a 100 este esta berlín este sedán de hiperlujo logra el 0 a 100 en 3.8 segundos o sea básicamente tema mecánico motor potencia estabilidad control suspensión transmisión que también lo hace de maravilla pues está muy completo este Audi S8 muy muy completo 3.3 millones de pesos por este chiquito bebé hermoso que les parece brutal brutal el nivel en general que ofrece este auto es sorprendente aplausos gracias señores señores nos vemos en el siguiente video el siguiente fin de semana besitos los leo regalme un like bye bye chiquito bebé Gracias.